Y estamos aquí en tu conexión matinal, Giancarlo. ¡Qué rico! Energía, energía es lo que necesitamos a esta hora de la mañana y es lo que te entregamos por las pantallas de TBR aquí en tu conexión matinal. Porque... Yo te quiero decir una cosa. ¿Qué pasó? Pero no te vayas a enojar. No, no me no. Te voy a invitar a viajar por Chile. Eso es una muy buena noticia. ¿Cómo? Cuéntale. Oye, te invito a colocarte un gorrito chilote, porque nos vamos al norte. Al norte de Chiloé. No, estamos con el gran Alan Gómez, desde la isla grande de Chiloé, ya conectado con nosotros de manera virtual. Alan, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muchachos. Un gusto saludarles. Estamos con harto frío, la verdad. Con solamente dos graditos acá en Chiloé, con harta escarcia y harto frío. Pero la verdad es que estamos congelados hoy en día y estos días que están con bastante escarcia acá en Chiloé. Pero, por supuesto, no ajeno a eso, tuvimos un excelente fin de semana acá en Chiloé, con diversas fiestas costumbristas. A lo largo del Chiloé, tanto en la capital provincial, que fue en Castro, que se llevó a cabo las fiestas de la Cazuela, y, por supuesto, en Achao, también, que se llevó a cabo, en este caso, la segunda versión del Gran Yoco, en Achao, año 2023. La primera versión se realizó el año pasado en pandemia, todavía, por supuesto, sin tanto realce, ya que los números eran muchas veces limitados para poder llevar a cabo ciertas actividades. Todavía andábamos con mascarilla en ese entonces, pero ahora se llevó a cabo con total libertad en este caso. Ustedes pueden ver ahí cómo se lleva a cabo el reitimiento, la faena, por supuesto, y que en este caso el Yoco es un plato de cerdo, ¿no es cierto?, una troncha, como le dicen a Cancheloé, de carne de cerdo, más rosquitas, sopa y pías, chicerrones, milcaos también, por supuesto. Muchas veces se le saca el cuerito. Yo no sé si ustedes, chiquillos, conocen la chagua en este caso, que es el cuerito del chancho, que muchas veces también se sirve en el plato y que también, por supuesto, es comestible en este caso. Todo eso, más el folclor, por supuesto, la música que estuvo presente en esta jornada y con miles de visitantes que tuvimos en la comuna de Quinchao. Yo digo tuvimos porque tuve el agrado, por supuesto, de estar animando estas dos jornadas entre sábado y domingo y fue una actividad realmente hermosa en lo que se pudo presenciar todo lo que fue la cultura, las costumbres, las tradiciones, la música, nuestro baile nacional, como ustedes pueden ver en pantalla, por supuesto, folclor, chilote también, más que siempre está presente, por supuesto, en todas estas actividades costumbristas que en este caso se lleva de manera invernal. Por supuesto, pensado también para los vecinos y vecinas de Chiloé y también en este caso de Quinchao, por supuesto, para que puedan tener un momento de diversión, puedan salir un poco de la rutina, tengan los artistas ahí a la mano, por supuesto, en estos grandes escenarios que ofrece la provincia en su totalidad, porque en cada lugar siempre encontramos estos parques mismos. Ustedes pueden ver en pantalla también cómo se lleva a cabo el proceso de la sopa y pilla, por supuesto, se lleva a cabo el proceso de los milcaos que comienzan desde muy tempranito. Por supuesto, las faenas comienzan desde muy temprano. Podemos ver también ahí en pantalla cómo se lleva a cabo la fritura del milcao frito al caldero, en este caso, la repostería, las ricas cazuelas para los días de lluvia. Ahí, por supuesto, también las tortillas al rescolo estuvieron presentes, las rosquitas, por supuesto, para tomar un rico desayuno con café de grano. Por supuesto, también estuvo presente lo que fue las cervezas artesanales, por supuesto, que son exquisitas acá en Chiloé, respecto a los diferentes emprendedores locales que pudieron estar presentes también en esta actividad. A pesar del frío, de verdad que una cervecita para los visitantes era más que bienvenido, ya que es una exquisitez, como le comentaban muchos turistas, muchos visitantes, y la artesanía, por supuesto, también que siempre está presente en cada una de estas actividades. Más aún con la época invernal en la que tenemos que un gorrito de lana, muchas veces algunas colainas, guantecitos, esos ponchos o chombas, por supuesto, de lana chilota, es más que abrigador en esta época invernal. Una grata jornada, por supuesto, la segunda versión del Gran Yoko, que se vivió nuevamente en Quinchado y que en este caso, por supuesto, maravilló a miles de visitantes. Y me refiero a miles porque realmente hubo muchísima gente, mucho turista, de diferentes puntos del país, y también de la provincia de Chilota. Así que una excelente jornada la que se vivió este fin de semana en Chinoé. Alan, estamos revisando las imágenes y evidentemente, oye, sí, aparte del hambre, es cierto que despiertan las imágenes, las roscas que nos muestran las tortillas de Rescoldo, también, bueno, se ve que toda la familia está disfrutando de esta actividad, cierto que al fin se puede hacer sin necesariamente el cubrebocas y todas las medidas de contingencia sanitaria del COVID. Así que al fin, entre comillas, pueden disfrutar igual con resguardo, con un poco más de libertad. Por supuesto que sí. La verdad es que el apoyo que existe entre municipios y otras entidades públicas es totalmente fundamental en este caso y también para aplaudirlo, porque la verdad es que se unen bastante. En este caso también se llevó a cabo lo que fue esta coordinación entre municipios y el área de salud. Por supuesto, carabineros también presentes, bomberos de igual forma, por cualquier tipo de incidentes que puedan ocurrir en los módulos, en el lugar mismo, por algún tipo de accidente, uno nunca sabe, por supuesto. Así que la coordinación que hubo entre ellos es bastante amplia, en especial el área de salud, que como bien dije hace un momento, estaba la ambulancia, por supuesto, fuera del predio municipal, en este caso, que estaban al tanto por cualquier cosita. Personas que estaban resfriadas, por supuesto, eran tratadas en su momento. El departamento de salud, en este caso, contaba con mascarillas, por supuesto, si alguna persona sentía que estaba un poquito resfriada, si no quería contagiar al compañero que estaba al lado, por supuesto, ahí estaban las mascarillas por parte del departamento de salud para brindarles a todos y a todas y así estar muchísimo más seguros. Así que una coordinación bastante bonita, la verdad es que bastante provechoso en este caso, por supuesto, respecto a lo que fue esta gran fiesta costumbrista, que en este caso maravilló a cientos de personas, a miles de personas en realidad, que se pudieron maravillar con las costumbres, tradiciones y gastronomía típica de Chiloé. ¿Hablan a esta altura ya, bueno, día lunes, terminadas las vacaciones de invierno, esta jornada que se llevó a cabo hace muy poquito, bueno, ya se ve poca gente, poco turista, mejor dicho, en la isla? No, la verdad es que no. El día de ayer, mucho turista. El día de ayer, el día sábado, también había muchísima gente paseando aún, pero ¿sabes qué? Mira, en algunas partes del país, acá en Chile, aquí en Chiloé también, las vacaciones de invierno igual están un tanto extendidas, por lo menos aquí en Dalcaue, la próxima semana recién ingresan a clase algunos niños y algunos turistas también nos comentaban que hasta la próxima semana también sus hijos, hijas también, por supuesto, entraban a clase, así que tenían todavía una semanita más para poder disfrutar, así que andaban bastante relajados. Qué rico, me alegro muchísimo por todas esas personas que puedan estar disfrutando de toda la actividad cultural, gastronómica, además de un chile histórico. El yoco es un plato que se prepara durante millones, millones de ciclos, ¿cierto? De generaciones que en el fondo han gozado de esta gran fiesta, así que muchas gracias por ponernos al corriente de todo lo que está sucediendo. ¿Alguna anécdota, alguna situación que te gustaría transparentar de este gran yoco que se vivió hace poco? Mira, la verdad es que, bueno, esto, como tú lo dijiste, Cata, es algo ancestral, por supuesto, es un plato típico de Chiloé y en este caso se lleva mediante faenas, ¿no es cierto? Tienen que comenzar de por sí dos, tres días antes para, lo voy a hablar a lo bien chilotea, tiene que carnearse el chancho, por supuesto, respecto a la faena, tiene que haber un procedimiento que es bastante largo que primero es, por supuesto, llevar a cabo la faena, la cocción primeramente del chancho, en este caso, que tienes que, de alguna forma, dar vuelta y vuelta al chancho para, en este caso, tener que hacer la cocción primera que es de la piel, en este caso, que es muy dura, ya, entonces, eso se lleva a cabo la faena con el mismo reitimiento, después tienes que estar sacando la grasa, por supuesto, entonces, ese procedimiento es bastante enriquecedor porque se lleva a cabo lo que es aquellas costumbres y tradiciones chilotas, que es como una amiga, por supuesto, en donde se juntan varias personas, en donde se juntan los amigos, las amigas, las familias, por supuesto, y donde pueden compartir un grato momento llevando a cabo lo que es el reitimiento, por supuesto, para poder cambiar el chancho, por supuesto, para poder llevar a cabo lo que es el procedimiento tanto de los milcaos, porque tienes que estar pelando muchos kilos de papas también, por supuesto, sacos y sacos para poder llevar a cabo la preparación del milcao, así como las roscas, la sopa y pillas, por supuesto, y todo lo que conlleva un plato de yopo que la verdad es que es bastante amplio, a un módico precio entre 8 mil a 10 mil pesos, pero que como muchas personas comentaban, era un plato que alcanzaban a comer fácilmente dos personas, entonces la verdad es que también eso es bastante gratificante, ver que los platos son abundantes, de que las personas se puedan ir sin quejas, por supuesto, porque también hay que ser bastante claros y transparentes, en muchas ocasiones las costumbristas chilotas ha pasado que en muchas ocasiones las personas se quejan por la disminución del plato, que muchas veces son platos muy desproporcionados, por supuesto, que no es lo que ellos esperaban, entonces, en este caso, la verdad es que el plato que ofrecieron en Quichao fue más que gratificante para los visitantes, porque esperaban un buen plato de Yoko, por supuesto, que estaba a un módico precio. Como dije, es un hecho ancestral, no es cierto, que se vive, pero parte de la cultura que se tiene que seguir rescatando y manteniendo viva. Lo más enriquecedor de todo esto es ver a niños y jóvenes que siguen la senda del camino chilote, por supuesto, la senda, en este caso, respecto a lo que son estas costumbres y tradiciones y ante lo que es los subancestos, por supuesto, cómo se conlleva a cabo este rico plato de Chiloé, del arcipélago mágico, por supuesto, que en este caso congregó a muchas organizaciones que se benefician con esto, por supuesto, tanto como bomberos, organizaciones sociales, juntas de vecinos, ¿no es cierto?, y entre tantos otros más porque esas son las prioridades en este caso para este municipio para que puedan llevar a cabo las ventas por parte de los emprendedores locales, de las organizaciones sociales para que puedan tener unos pesos en el bolsillo, por supuesto, y así puedan seguir contribuyendo con su comunidad. Así que es una anécdota bastante bonita. Respecto al contento del público, respecto al contento de las autoridades aún más, hay un contento particular porque como ustedes pueden ver en pantalla, al fondo hay un techo, por supuesto. Este es un patio techado que recién con esta actividad se pudo inaugurar. ¿A qué me refiero con esto? Es que este proyecto viene a beneficiar respecto a que si existen las lluvias que son muy normales acá en Chiloé, la gente puede estar bajo tello sin correr el riesgo de que tengan que mojarse, de que tengan que pasar un poco más de frío como lo era lo habitual. Un proyecto que fue bastante millonario y que fue por parte del gobierno regional de los lagos por supuesto y que también como dije anteriormente vino a beneficiar a todas las personas que estaban presentes. No se pasó frío, no se pasó un poquito de lluvia, no les llegó absolutamente a nadie. Entonces, eso también es bastante enriquecedor y gratificante porque claramente el municipio estuvo preocupado para que estas actividades de aquí en adelante si existen los riesgos de lluvia, si existen los riesgos de mucho frío o inclusive de la calor misma, hay un techo que cubre a cada una de las personas presentes. Y respecto a ello, por supuesto, pudimos obtener las declaraciones tanto de un consejero regional por supuesto que está siendo muy partícipe en los diversos proyectos para Chiloé y también del jefe del departamento de cultura que es Ramón Yañez por supuesto que ya hace un tiempito hasta también pudimos escuchar sus declaraciones en otra actividad costumbrista en donde él claramente es una persona súper importante respecto a la cultura, es presidente de la red de cultura de la región de los lagos, cantautor, compositor también por supuesto y jefe del departamento de cultura mismo de la municipalidad de Quinchado quien está al tanto respecto a todas estas actividades que se realizan mes tras mes porque quieren hacerlo más cotidianamente porque quieren darle más actividades invernales a los vecinos y vecinas y que no todo se centre en épocas estivas. Así que también por supuesto la podemos escuchar a continuación aquellas declaraciones. Las escuchamos, Alan. Primero que nada agradecer a la municipalidad al alcalde y al consejo municipal por la invitación el año pasado estuvimos presentes también acá y notamos la diferencia hay un recinto techado ahora y que nos cuentan que fue a través de un proyecto del gobierno regional muy bien me parece bien son necesidades que prioriza el municipio deben haber muchas más por cierto pero específicamente en esto del Yoco Chilote bueno el administrador señaló digamos las razones por las cuales se hacen en invierno no son muchas las actividades hay una aquí importante de la Chau una en Castro y otra en Keile así que contribuyen con esto también a que los turistas que en esta época vienen porque las vacaciones y porque son las vacaciones invierno puedan también disfrutar de nuestra gastronomía artesanía y el folclor de Chiloé así que ojalá permanezca esto en el tiempo y que haya harto apoyo de la comunidad para mantener estos eventos cuando llegamos a esta segunda versión lo trae inmediatamente el recuerdo es viva el municipio el año anterior para que esta actividad sea parte de la fuerza de recuperación de nuestras tradiciones en invierno y totalmente como yo decía una propuesta del señor alcalde que el municipio tomó pero una tremenda tremenda fuerza y sobre todo un tremendo desayuncio principalmente no me cae duda no me cae duda que esto se va a posicionar fuertemente en el recurso del tiempo cuando hay un trabajo asociativo entre municipios y comunidades eso es lo que hace que nuestras tradiciones revivan revivan definitiva y por eso vemos que en cada módulo en cada lugar de este entorno del predio Rosario Huecha son nuestras propias comunidades nuestras vecinas nuestros vecinos que llegan de los sectores rurales que están de una u otra manera entregando sus manifestaciones culinarias todo en torno a lo que es el Yugo bien ahí están las declaraciones entonces Alan interesante actividad festividad también muy bonita de aquí bueno vimos la imagen de las apreciaciones de la autoridad y se siente digamos que es una actividad muy bonita para los lugareños y también para el turismo y por otro lado platos bien contundentes siempre en el sur así que quedan todos bien con la botita bien llenita bien regalones me imagino si por supuesto que si ese era lo importante que los platos sean contundentes porque como dije anteriormente han pasado casos que en algunas costumbristas los visitantes han salido criticando todo su derecho por supuesto porque se paga un precio muchas veces un poquito más alto que en una restaurada muchas veces pero tiene que ser recompensado a través del plato entonces muchas veces se disminuye aquello tienen todo su derecho de alegar aquí no se había reflejado eso todo lo contrario ustedes lo pudieron ver en imágenes el plato fue bastante contundente por supuesto y cada porción del yoco en este caso en el chao roscas sopepilla y aún así el trozo de carne también que fue bastante contundente así que muy felices por supuesto de tener un fin de semana diferente por supuesto aquí en Chiloé rescatando las culturas y tradiciones de nuestro archipiélago mágico de Chiloé muy importante Alan y nosotros aquí te agradecemos que hayas podido traernos estos contenidos donde las personas vuelven a reencontrarse con recetas ancestrales donde además todos se reúnen para disfrutar en familia el fin de semana así que te mandamos un abrazo gigante de parte de todo el equipo de TBR chao Alan gracias por la conexión muchas gracias a ustedes chiquillos que estén muy bien y un saludo a mi familia que les está sintonizando también siempre están pendientes de tu cuento matinal así que un saludo afectuoso para mi tío por supuesto que son de Santiago yo tengo a esta familia de Santiago así que un saludo afectuoso para todos ellos ahí le mando un abrazo a tu familia que está sintonizando muchas gracias un gran abrazo también para allá para el sur de nuestro país chao continuamos aquí acompañándoles porque somos el matinal de las regiones yanqui vamos a continuar recorriendo diversos rincones vamos a seguir conectando usted no se mueva de TBR porque ya de regreso de esta pausa tenemos más conexión a lo largo de nuestro país una pequeña pausa y ya volvemos